¡Este es! ¡Ojo! ¡Dans del Gastino! ¡Dans del Gastino! ¡Dans del Gastino! ¡Dans del Gastino! Bueno, a ver, llévenme con ustedes y quédeme de aquí. Vaya rata, tú. Vaya ratatopo. Que se me jodan, díselo. De acuerdo, Laura. Díselo. Vale, pues entramos en harina, chavales, en el 1050. ¡Grande Diego! No lo digo reguento. Pero espero que nadie entre en harina, de verdad, en la Gemma Fest. Chicos, aquí es graciosísimo YouTube, decídselo también. Gracias. Pues vamos allá, chavales. ¡Quinto, no se oye! ¿Eh? ¡Que la portada me cago en mi madre! ¿Que no se oye? ¿Qué dices de la portada tú? Pero si ya lo he leído. Llévenme con ustedes, quédeme de aquí. No me estás escuchando, Alberto. Me está doliendo esto, ¿eh? Venga. Otra vez, Jute, porfa. Gracias. A ver. En serio, no merece ser nuestro capitán. Después de dejar el país de Wano, el barco está siguiendo la ruta indicada por el logpost. Lo fiel tan gusto. Pusiste en riesgo la vida de toda la tripulación. Decidí de encerrar. No, le han encerrado. Es demasiado peligroso como para dejarle a su aire. Pero ojo. Para la integridad física de los Mubiwaras. Ojo, pone... Yo creo que Mubiwara no luce, ¿eh? Cuidado. Ojo, ojo. ¿Cómo ha sido? Ojo. A ver, espera, ¿cómo va esto? Que no estás enterado. No te has enterado de nada. No, estaba haciendo mierda. Estaba diciendo... ¿Quién crees que va a Elba? Yo. ¿Os la jugo a Elba, joder? ¿Cómo no pensáis que va a Elba? ¿Quién crees que va a Spins? ¿Quién crees que va a Tenerife? ¿Quién crees que va a Cachinoso? No, no toca. ¿Quién crees que van a Tenerife? A Punta Azar, a recoger a Monet. Bueno, seguimos. Ah, hasta la estupidez tiene sus límites. Guajaja. Bueno, al final todos estamos bien. Así que no seas tan dura con él. Deja de consentirlo, Jinbe. O sea, ya Jinbe ha acopado de Nami. Está aprendiendo rápido, muy bien. Está Nami Super Saiyan, ¿eh? Rayos negros. ¿Qué queréis? Rayos negros. Rayos negros, ¿eh? Perdón. Rayos negros, de verdad. Cuidado. Haki de... ¿Qué? Rayos negros. ¿Eso fue House Shoku Haki? ¿Cómo va? ¿Qué dices? Haki de la reina. Haki de la reina. O sea, todos sabemos que en la escala de poder, Nami enfadada supera cualquier tipo de Haki. Deténgase, Yoyabun. Uno debe alejarse cuando Nami está enojada. Ve, claro, se lo están enseñando. Luego dices... Vieron qué tan resistente es el Sunny? Caímos desde una gran altura. Y solo se rompió una yarda. Por cierto, ¿a poco se habla de que el peinón de Frankie puede ser en honor a Momo, no? Sí, pues, a ver, o a Wano en general, no, es como un peinón muy samurai. Vale, la yarda es una pieza fijada del máster y que generalmente lleva una vela, por si os interesaba. Sangoro, ¿qué pone en la kami? ¿Sangoro? No, Sangoro. Hay preferidos que escuchan. Vale. Bueno, ojo que llega un news crew. Gracias. ¡Oh! ¡Han salido nuestras nuevas recompensas! Ojo, cuidado. Déjame verlas, Robin Chuan. A continuación, las nuevas recompensas del Yonko Mugiwara Nulu, capitán de una flota de 5.600 miembros y sus nueve comandantes. ¿Comandantes? Comandantes. ¿Carrol ya no se une, dices? Mirad a Sanji, por favor. Porque son nueve, dices que ya no se unen. Justo, quiero leer. Dale, dale, dale. Doctor amante del algodón de azúcar. Chopper. Mascota. Le pregunto si mi recompensa se habrá incrementado. Me confiesa, mil berries. Eh, eh, ¿cómo se habla que ha multiplicado por 10? ¿Un 90%? Sí. A ver, subió 900 berries. Alberto, ¿tú qué opinas de esto? Hola, hola, hola. ¡Tona! Se incrementó, pero algo así. Ojo, Nami. Navegante, gata ladrona, Nami. Recompensa, 366 millones de dólares. A ver, cientos de millones ya quisiera tener ese... Perdón por el egocentrismo, pero he acertado la teoría. O sea, hice una teoría de recompensas de los mugiwaras después de Luffy, o sea, después de Wano. Sí. Y dije que todos los mugiwaras que no hicieron un cagao, es decir, los tobiropos, menos Jinbe, que todos subían 300. A ver, es que como que hay recompensas que tienen como un motivo que sigue el de Nami es el 6, por ejemplo. El de Franky es el 4. Sí, puede coger. A ver, a ver. Yo suelto la data, ¿sabes? Si te pica que lo sé. ¡Uy, uy, 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 uy. Músico Sonshi. Brook. Recompensa, 386 millones de berries. ¡Salud! ¡Un aplauso a Bruce, que lo tenemos aquí! ¡Ey! Calma, 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 calma. Cada cosa es un momento. Y yo, jo, 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 eso te tocaba a ti igual, ¿eh? Es un poco nomatopeya. Yo, jo, 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 creo que tienes que seguir el capítulo. Yo, jo, 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 vamos pa' ello. Carpintero, Iron Man, Frankie. Esta es una especie de broma. Recompensa, 394 millones de berries. ¡Salud! Y le han puesto al Sani de foto. ¿Por qué? ¡Han puesto al Sani de foto! Imaginaos, los chavales que vean la película después de esto. En plan, tú vas por la calle y ves al bicho este, House en Sani, y tiene 344 millones de recompensa. A ver, sí, pero pone Frankie. Bueno, pero... 300... Bueno, antes de... Era el 4. Bueno, pues Frankie... ¿Se ha enfadado? ¿Se ha enfadado? ¿Se ha enfadado? ¿Va y va? ¿Va y va? A ver, next. Vamos. Tirador God Usopp. ¡Uh! 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 ¡Basta! No quiero que mi recompensa siga creciendo. No, no, no. ¡Vamos! Vamos, seguimos. Arqueóloga Niña de Moni, Nico Reyes. 930 millones. ¡Uh! Imagínate... Imagínate... Y fijás. Imagínate seguir siendo Team Naby cuando tienes a Robin en la tripulación. ¡Imagínate un perdedor! Imagínate intentar fijarme de esta manera. Eres un inveter. Perdedor. Perdedor. Eh, vale. Me gusta mucho el detalle de que le acaban de poner casi mil millones a Robin. ¡Hieresido! Y ella está concentrada en consolar a Chopper por su suerte de recompensa. Me encanta. Mira a casa con ella. Es un dibujo, Ayute. No, para mí no. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡A ver! ¿Qué ha pasado? Cocinero, Kuroashi no Sancho, recompensa 1.032 millones de berris. Timonet, caballero del bar, Jimbe, recompensa 1.100 millones de berris. Espadachín, cazador de piratas, toro, recompensa 1.100 millones de berris. ¡Vaya! ¿Por qué mi recompensa es menos que la de ese? ¡Incluso menos que la de Jimbe! Por favor, mirad la cara. Oye, Sanchi, ¿qué te sucede? Ignóralo. Es mejor no perder el tiempo con el cuarto lugar. La que le va a caer a Sanchi, chaval. Karma puro, ¿eh? Karma puro. Karma puro por reírse de que tenía más que Zoro, ¿eh? Por eso, como detalle tonto, tanto Sanchi como Nani en este capítulo han estado como en llamas. ¿Se te da cuenta? Sí. Ahora es una tontería. ¿Sipeo? No, no por Sipeo, tío, que se detalle tonto del fuego, tío. A ver. Capitán. Yonko Mugiwara no luce ni recompensa. 3.000 millones de berris. Muy bien. Lo siento, sáquenme de aquí. Tempo hambre. ¿A quién le estás diciendo cuarto lugar, maldito? No te atrevas a faltarle el respeto al segundo lugar. Son retrasados. Estaba bastante claro que después de que Sanchi se reina de Zoro iba a pasar algo así. Obviamente. Estaba clarísimo. Sí. Y el capítulo solo ha empezado, chaval. A ver. A ver. Loco, 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 loco. Hostia puta. Nuevo mundo, isla, caray, Bari. ¿Lo vieron? Lo vimos. Todavía no puedo creerlo. Fue increíble. El poder del espadachín más fuerte del mundo. En verdad, es aterrador. Tras la noticia de la abolición de los Ichibukai, pensé que íbamos a morir después de que fuésemos rodeados por barcos de guerra. Pero solo el presidente Bagui sería capaz de lograr algo así. Esperen, por favor, no me maten. Yonko, haré lo que sea. Incluso les limpiaré los zapatos con mi lengua. Yonko, payaso estrella Bagui. ¡Qué locura! Cross Guild empezó con ojos de halcón y conmigo. Ambos lo fundamos. Entonces, ¿podrías explicarme por qué rayos apareces tú como el jefe Bagui? Lo siento. No puedo hacer más que pedirles disculpas. Además, no creo que sea para tanto. Al menos eres el primer y serás el último hombre que se hizo Yonko gracias a un lo siento. Así que si en verdad estás arrepentido, entréganos tu vida. ¡Hostia! Ni siquiera la palabra humillación podría describir cómo me siento ahora. Solo no me maten. No hay forma de que no lo hagamos. ¡Ojo, eh! A ver, es Bagui. O sea, va a tener suerte. O sea, le va a tener... A ver, sí. No se preocupe, jefe. El comandante. De Yonko. Loco, hijo de puta. No se preocupe, jefe. Estoy muy contento de poder servirle después de tanto tiempo. Este ha dicho, como se haga con Bagui, me cae una... Tal cual, tal cual. Me cae una que no... Maldito, en verdad vas a traicionarme, Galdino. No recuerdo haberme vuelto uno de tus subordinados, Bagui. Ule, ule. Ule, 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 ule. Bueno. Ahora, ¿qué haremos? Mira, that moves. De todas formas, el presidente está prácticamente muerto. Seguiremos a Crocodile. ¿Yute? Ah, no, no tienes falta. Es curioso... Perdón, es curioso que le llamen presidente, ¿no? Es que es como... Es un gremio. O sea, guild significa gremio, entonces. Ya, es un poco como Giovanni en Pokémon. Sí, es Florentino Pérez, ahora mismo. Florentino, Florentino. A Mbappé, te le damos los zapatos. Después de todo, así de frío es el mundo en el que vivimos. Joda, vamos ahí, facherito de traje. Muy bien. La puta mosca, tío. Se va a explicar, ¿eh? ¡Ojo! Entendí la reprensión. La puta mosca, tío. Isla Kuraigana. Kú, jajajaja. Has perdido tu estatus de Shichibukai, Mihawk. ¿Qué es lo que deseas, Crocodile? La mosca, tío. O sea, están... Espera, o sea... ¿Están? ¿Están Crocodile y Mihawk ya juntos? No, ha llamado Crocodile y Mihawk por Dendemusho. Ah, poru, poru, poru. Vale. A la ha llamado para decirle que te jode, ¿eh? A mí ya me pasó y jode, ¿eh? Te ha jodido, ¿eh? La marina ya ha rodeado la isla. Es un dolor de cabeza, pero tengo que encontrar otra base. Entonces, ¿por qué no vienes aquí? Si dos hombres como nosotros se unen y forman una organización, ni siquiera la marina podrá permitirse ignorarnos. Tú una vez fuiste conocido como cazador de marines. ¿Cómo? Contexto. Filmación. Forzado, ¿por qué? Por cazador de piratas. ¿Eh? Bueno. Hostia, el hombre. Sí, sí, sí. Tú y yo somos similares, ¿sabes? Somos muy cuidadosos cuando se trata de confiar en alguien. Sí. Me parece increíble que, por un lado, la capacidad de negociación y convicción que tiene Crocodile, que, por cierto, es un poco como al revés de lo que pasó en Marineford, que Doffy le ofreció a Crocodile que se uniera, y creo que le dijo que no, seguramente porque no confiaría en Doffy, y sin embargo va Crocodile a donde mi hook a convicárselo. No me caes que mi hook. Y, hostia, no sé, es que me parece curioso que mi hook decía cooperar con algo, tío. Me parece una locura. Ya. A ver, a ver qué... O sea, está como reflexionando. De hecho, esto es como un flashback dentro de la cabeza del propio mi hook, así que a ver qué coño... A ver. Capitán Baggy, vamos a pelear. ¿O está asustado de la marina? ¿Pelear? Ahora estoy pensando en cómo escapar. No está pensando. Los barcos de guerra están rodeando la isla y preparándose para atacarnos. Es que a saber cómo cojo y se acabó ahí. No sé, Baggy tiene el mayor superpoder que es tener potra. Es ser el favorito del autor. No deberían estar atacándonos, los barcos están simplemente hundiéndose. ¿Acaso esto es una especie de justicia divina y te sorprendes a estas alturas, hijo de nuevo? Hostia, es que esto es meme puro. ¿Se están hundiendo los barcos? Este meme puro. Igual los ha hundido el propio mi hook o algo, pero es que... Igual a su altura chispan los barcos y han estallado los... Lo que sea, el suerte pura. Yo creo que mi hook lo está partiendo. Da igual, pero es mítica cosa que explota, tío, yo qué sé. Ah, es Crocodile. Es Crocodile. Así que el rumor de que el presidente Baggy es como el hermano mayor de Crocodile... Era verdad. Esto parece un drama en el que un héroe arriesga su vida sin importar de la situación. Como era de esperarse de nuestro presidente Baggy. Con que se trataba de mi hermano Crocodile. Estoy seguro de que está aquí para cobrarme la gran suma de dinero que le debo. ¿Qué haré ahora? No tengo ese dinero. Esto es mucho peor que enfrentarse... No puedo. No puedo con Baggy, de verdad. Esto es mucho peor que enfrentarse a la marina. A ver. Cualquiera que sepa cómo eres creería que ya te habrías escapado. No se equivoca. No, mira. Yo sé que parece que Baggy's Delivery está yendo a la perfección. Pero solo mira cuántas personas hay. Las expensas de comida son demasiado altas. Y por si fuera poco, los gigantes, que eran los que más recaudaban, acaban de renunciar. Ojo igual, eso tiene que ver en el buffet. Si no puedes recaudar suficiente dinero, entonces podría venderte como esclavo. Creo que lo de la renuncia era por Luffy. Porque Hyruddin era un poco quien manejaba el cotarro con Baggy. Ah, y ahora está en la flota de Luffy. Y como se unía a la flota en corto de relaciones. Makes sense. Sí, igualmente. En el buff seguro que eso se habla. Sí, seguro. O sea, Hyruddin va a salir en el buff 100%. Obviamente. ¿Pero qué dices? ¿Acaso no somos camaradas que escaparon juntos de Impel Down? ¡Cruchan! Se lo está intentando ligar ya cuando le falla todo, ¿me parece? Un segundito. Si te presté dinero, fue por eso. Así que págame. No me obligues a que tome otras medidas. En verdad necesito ese dinero porque crearé mi propia organización. Pero... Ah, ya sé. Deja que sea parte de tu organización. Puede que ya no sea un Shichibukai, pero seré un gran subordinado. Trabajaré para pagar mi deuda. Además, fundar una organización debe hacerse a lo grande. Y puedes encontrar cualquier tipo de persona. Podemos diseñar los anuncios, imprimirlos y repartirlos. Todo sin necesidad de pagarnos. Cinco horas más tarde, Baguillon go. Así que esto es lo que al final repartiste por todo el mundo. Y se la pela. Eres el que más resalta, presidente. No, te juro que hacer algo así no fue mi intención. No. Una polla. Es que es Dios, tío. A mí me parece que fue bastante intencionado. Oh, my God. Pues no lo hice a propósito. Fueron mis subordinados. Me respetan más de lo necesario. Pero eso también fue una gran sorpresa para mí. Ya. Oye, ¿qué significa eso? Lo modifiqué para que usted se viera mucho más genial que los demás. Y ya lo entregamos para que llegue a todos los rincones del mundo. Me parto la polla. Ese hombre llamado Bagui no solo fue la mente maestra detrás del escape de Impeldao. Cualquier general de la marina. Aquí vamos a ver. Yo creo que aquí nos van a explicar los motivos por los que le han hecho Jongo, básicamente. ¿Qué te parece? No, por eso. Fue la mente maestra detrás del escape de Impeldao. No solo fue eso, sino que también es un miembro original de la tripulación del Rey de los Piratas. Un gran pirata que se dice que está a la par de Akagami. El Jongo. Es más, debido a su popularidad, Crocodile fue a rescatarlo cuando se encontraba en problemas en la isla Karai Bari. Además, gracias a que logramos interceptar su llamada, hemos podido confirmar la conexión entre Crocodile y Mihawk. Y debido a su nueva relación, la cacería de marines ha empezado a ser financiada por varias organizaciones oscuras. Considerando la insurgencia que ahora fluye en el mundo, es imposible negar que esta Cross Guild es una organización extremadamente peligrosa para la marina. ¿Cuál es la recompensa de estos tres? ¡Ule, ule, la recompensa! Recompensa nueva de Crocodile. Por ser un exichibukai, contar con la habilidad logia y poseer la inteligencia para el liderazgo, Sir Crocodile tiene una recompensa de 1.965 millones de verdes. Ola ha dicho, voy a meter a esto otra vez, no lo puedo dejar con esa mierda. ¡Hostia! ¡Vaya, ya, ya, ya! Me da un chingo, eh, chavales. ¡Une, une! Pasemos con ojos de halcón de Hulk. Además de ser un exichibukai como Spagachin, su técnica supera la de Akagami, el yonko. A mí, fake news. La técnica sí, la fuerza no. A ver, después de creer que Baggy se equipara Sunshine, o sea, según la marina... No, no voy a hablar de... ¡Apuestas, apuestas, apuestas! Entre nosotros, por si acaso alguien... ¿Apuestas? Yo, yo, pues... No, empezad con vosotros. A ver, apuestas. Yo digo... 3.800 millones para el mejor. Bro, pero si le acaban de... Acaba de decir la propia marina que es superior a Shanks. ¡3.9! ¡No puedo hablar de... Su técnica, su técnica, pero Shanks es un yonko y tiene una banda de grass. Yo creo que va a ser de los que Shanks... Yo diría... 2.000 como mucho. Shanks tiene una banda de grass, pero ahora esto está con buggy, que para la marina es lo más peligroso que ha habido en la historia. Vale, Iván... 2.000 como mucho. 2.000 como mucho. Yo digo 3.800. ¿Tú? Yo digo 3.500. Royal. 2.200. ¿Yute? Me he comido el spoiler, chicos. Bueno, te honra, te honra, Yute. Yo estoy más cerca a Royal, pero creo que va a superar a... Yo creo que va a ser 2.300, por no igualar a... Me parecería igualar a Royal, 2.300. 2.350. Vale, el hombre conocido como el espadachín más fuerte del mundo tiene una recompensa de 3.590 millones. Venga, el mate. Ya, hombre. Eres el que más se ha acercado. ¿Cómo te sientes después de esta cinta? ¿Te quieres acercar, Maún? Yo he dicho 3.500 millones y luego Royal dice 2.000... ¿Cuánto has dicho? 2.200. Y Royal dice 2.200 y digo, joder, pues me he pasado. Obviamente iba a tener más que Luffy si lo acaban de comparar con Shanks, chavales. Pero coño, pero que eso es una puta recompensa de Yonko, tío. Lo acaban de comparar con un Yonko, la propia Marina. De hecho, no lo han comparado, lo han dicho que está por encima en cuanto a técnicas. Pero... Baggi, Baggi, Baggi. Tiene recompensa... Baggi. ¿Cómo será la de Baggi? Hostia, la de Baggi, tío. Cuidado, eh. Baggi, 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 Baggi. Va, equipo, apuestas por Baggi. Empieza tú. Empieza yo. A ver, siendo el líder debería tener más que mi Hulk y que en principio debería tener más que mi Hulk y que creo que... Yo creo, yo creo que no más, no mucho más que mi Hulk porque a los 4.000... Es que yo, bueno, Dito, yo he pensado otra cosa. Va a tener la recompensa del Rey de los Piratas. No. Yo creo que... No, menos. 4.100. 4.100. Kasai vende todos los postres de este segundo. 4.100 millones han puesto yo. Kasai, no habrás traído muchos de Baggi, ¿no? No, no me jodas. No habrás traído muchos. Que yo te pedí el de Baggi y lo tengo sin recompensa. Ven, 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 ven. Hoy es el cena. Hoy es el cena. Hoy es el cena. la recompensa de Baggy no va a estar disponible hasta dentro de una semana porque va a sufrir ciertas modificaciones vale vale ¿te has comido spoiler de esto también? de la de Baggy no pues chúpate digo cuatro cuatro mil cuatro mil millones sí, claro vale, yo digo creo que Shanks tenía cuatro mil doscientos yo creo que va a superar a la Shanks digo cuatro mil trescientos cuatro mil doscientos cincuenta y ocho me he quitado la idea quizás pues yo sabiendo que es Baggy digo cinco mil yo antes me he quedado muy corto y sé que Oda es muy troll así que voy a decir cinco mil seiscientos millones la recompensa más alta de One Piece vale bueno ¿le damos o qué? dale, dale, dale ¿le damos o qué, gente? dale en cuanto a Baggy el payaso estrella por contar con la reputación que mencionamos y sobre todo por tener el poder para convertir a esos dos en sus subordinados su recompensa es de ah, qué mierda tres mil no, no, no a ver, no, Bu no, Bu, Bu no o sea, por las peores de un copuesto pero que tiene más que Luffy su recompensa es de 3.189 millones de berries ahora es considerado como un nuevo emperador al igual que Mugiwarano Luffy por todo ello ahora aplauso, aplauso para Baggy chavales aplauso por todo ello ahora el gobierno mundial lo reconoce como un sujeto peligroso que no debemos tomar a la ligera eso querías, ¿no? bueno, lo lograste payaso eres un yonco en verdad lo siento lameré tus zapatos como arrepentimiento silencio gracias, yo te aunque si lo piensas bien dejar que este tipo se lleve toda la gloria puede que sea lo mejor no es posible que le salga todo tan bien, de verdad si me dan a elegir en vez de ser un yonco preferiría tener una vida pacífica qué poético estás bromeando no estoy diciendo que podemos usarlo para que sea el centro de atención al fin y al cabo cuando ya no sea útil podemos matarlo fácilmente tienes razón pero cómo le sale todo tan bien de verdad escuchen todos es momento de prepararnos para la llegada de la nueva era por eso ahora les presentaré a los comandantes de este gremio de este cross guild que acabamos de fundar gremio cruzado tú los traductores ya será todo apuesto por acaindu ya total ah es sir crocodile el presidente buggy está llorando ahora qué pasará con mi vida nosotros también estamos así de conmovidos mi hoxama hostia grand line reino camabal no llenes tu cabeza con pensamientos negativos koala seguro que sabo se encuentra a salvo sí también estoy feliz al ver que todos se encuentran bien sí un milagro de esta magnitud es digno de celebración aunque no creo que pueda perdonar a sabo luego de haberse ido así por así si te refieres al incidente que pasó después de que nos separamos yo prefiero confiar en sabo ah estaba a punto de decir eso la próxima vez seré el primero en decir algo así vamos cálmense ya su comportamiento es molesto eso que lo ha dicho pero Betty o sea sabo se ha pirado ha vuelto y se ha pirado o qué ponéis has dicho dragon sun si yo también estoy seguro de que sabo está a salvo pero si es cierto que asesinó al rey cobra no lo perdonaré no importa la excusa que diga pero cómo va a pensar pero cómo va a pensar dragon eso con el rey de sabo me parece fatal dragon hijo puta berserk no tiene estos fallos oye kuma dime todo lo dime todo lo presenciaste será dime todo lo que presenciaste ¿no? sí supongo como ordene pere 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 no no le dice dime todo lo que presenciaste y kuma le contesta como ordene no es al revés o sea como ordene lo dice antes que los puntos suspensivos está como esperando tranqui tranqui encantado que bueno que están llamando a un dead motion pere 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 hemos captado una llamada hacia el reino Camavaca quizás se trate del emperador de las llamas graben toda la llamada y traten de localizar su ubicación sí silencio todo el mundo enganchado soy yo si te habla koala soy yo sabo un puto aplauso paola tío bueno vaya capitulazo la semana que viene no hay manga vaya mierda pero bueno echará gola 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 brutal brutal a ver chavales ahora hemos acabado ya de leer nota y frase ¿no? ¿o qué? mañana mañana en el podcast nota y frase pues nada pues pues ya está pues ya estaría chicos ¿qué hacemos ahora? una raid tío ahora hacemos una raid vale vamos yaoma tienes sabo aquí tienes sabo leche mira tiene leche fresca eso 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 no compándamelo porque lo voy a subir mira y yo lo que yo no compándame Gracias.